El concurso de belleza es una competencia principalmente basada en la belleza física de sus participantes, incorporando a veces cualidades como la personalidad y el talento. Por lo general, las competencias se llevan a cabo en formas separadas por edades. Los concursos en los que participan mujeres son muy comunes y a las ganadoras se les conoce como reinas de belleza o mises. La gran mayoría de niñas sueñan con ser princesas alguna vez y lo más cercano que tienen es ser una reina de belleza o una mis. Aunque no todas tienen la gracia ni la belleza para coronarse como reina, muchas mujeres luchan para verse cada vez mejor y así sentirse más hermosas y más elogiadas por la sociedad. Chicas no tan delgadas comienzan a realizar diversas dietas para lograr sus sueños. Las chicas pequeñas o de baja estatura luchan contra los parámetros ideales para ser una reina de belleza, pero lo que es verdad es que no importa si eres muy pequeña o eres un poco rellenita. Lo importante es ser humilde como le sucedió a esta joven, la cual ganó el certamen de belleza y no por eso se le subieron los humos o se le subió la fama a la cabeza, sino que en lugar de ello la historia dio un giro inesperado. Según la filosofía confuciana, la piedad filial se describe como el respeto a los padres, ancianos y antepasados. Esta jovencita tailandesa es un claro ejemplo, ya que ha dedicado su victoria a su madre. En 2015, Kanita Mint, pasean, ganó el concurso de belleza Miss Noticias sin Censuras en Tailandia y su foto agradeciendo respetuosamente a su madre después del concurso, se volvió viral. Con 17 años, la tailandesa Kanita Pasean se dedicaba a recoger basura con su madre, así conseguían el dinero para sobrevivir. Un día, su tía le inscribió en un concurso de belleza y a partir de ese momento su vida dio un giro de 180 grados. Kanita fue coronada en un concurso de belleza abierto a todo tipo de mujeres, incluyendo transgénero. En cuanto ganó, lo primero que hizo fue volver a su pueblo natal con su familia. A pesar de ser una de las mujeres más bellas de Tailandia, Mint, como se hace llamar, no olvida sus raíces. A pesar de contar ya con contratos de modelaje, su madre aún recolecta basura, así que cuando puede, vuelve a casa a ayudarla. Ninguna se avergüenza por su profesión, todo lo contrario. Kanita dice sentirse orgullosa, pues es gracias a ese trabajo honesto por el que ella ha conseguido alcanzar sus sueños. Las fotografías en las que posa con corona, faja y tacones dorados junto a su madre, han conmovido al mundo entero, dejando un mensaje claro, los sueños sí se cumplen. Sin dudarlo, Mint regresó inmediatamente a su ciudad natal para mostrarle aprecio a su madre arrodillándose ante ella, todavía con su corona y su banda, como señal de piedad filial. La estación de radio tailandesa Pagefield 96.5 de Rayong subió las fotos de Mint arrodillada y se volvieron virales. Los ciudadanos de todas partes aprobaban plenamente su acto desinteresado, ya que se arrodillaba sobre sus manos y rodillas con la cabeza inclinada. Este es el honor más alto que uno puede dar a los ancianos en Tailandia. Lo que es aún más notable es que honra a su madre en el sendero junto a los cubos de basura. Regularmente ayudaba a su mamá a recolectar basura como una ocupación, y era su principal fuente de ingresos. Estoy muy orgullosa de eso. La recolección de basura es una profesión honesta. Crecí con lo suficiente para comer. Pude terminar el bachillerato porque mi madre, que trabajaba como recolectora de basura, me apoyó. Así lo afirmó Mint. Probablemente no es mucho para los demás, pero para mi madre y para mí, cada centavo que ganábamos es precioso. Lo que tengo hoy es por mi madre. Ella y yo nos ganamos la vida haciendo un trabajo honesto, así que no hay razón para que me siente inferior. Así lo comentó. Vivió una vida de pobreza. Su madre se había divorciado cuando era joven y no pudo continuar su educación por falta de fondos. Sus amigos le instaron a entrar en el concurso de belleza, y fue cuando anunciaba la ganadora, Mint no podía creerlo. Cuando el juez anunció la ganadora, parecía un sueño. Pensé cómo una chica común y corriente como yo podía ser reina de belleza. La humildad de Mint es su verdadera belleza y una fuente de inspiración para todos nosotros. Lo que sí es verdad es que los hombres mueren por una modelo o por una mujer. Lo malo es cuando les toca a una chica bastante egocéntrica y con una forma de ser bastante estresante, porque puede llegar a pensar que es el último vaso de agua en el desierto. Aunque la mujer sea muy hermosa, debe de tener un poco de humildad y mucho carisma. Lo que sí es verdad es que el mundo de la moda está cambiando, y sus modelos ya no son las típicas mujeres que desfilan con cara de famélicas por la pasarela. Ok, puede que la mayoría de ellas cumplan con estos requisitos, pero lo cierto es que el mundo de la moda está ampliando sus miras y ya son muchas las agencias de modelos que se especializan en otro campo. Transexuales, gordos, frikis, gente normal. Hay que dar y vender. Y es que ser modelo no significa medir un 80 y pesar menos de 58 kilos. El público pide integración, las firmas quieren diferenciarse de las demás y todo el mundo es bienvenido. Ser modelo no solo significa tener que subirse a una pasarela y desfilar. El mundo de hoy en día es muy diferente a lo que idearon aquellas personas que organizaron el primer concurso de belleza. Posiblemente en unos 20 años, el mundo del modelaje será una completa locura en esos países tan exóticos. Esperemos que en esta parte del mundo todo sea un poco más tranquilo. Y si de algo estamos seguros es que no nos sirve de nada estar rodeado de personas superficiales, cuando al final del camino la belleza no es para toda la vida. Y cuando realmente se dan cuenta de lo mucho que han perdido por creer que son las más hermosas del mundo, ya los años habrán pasado y no habrá marcha atrás. Por eso es que esta historia me encanta, porque a pesar de ser tan hermosa, esa chica era súper humilde y súper agradecida. Yo estoy segura que si se lo propone también pudiera ganar el Miss Universo, pero eso dependerá de ella. Estas son el tipo de historias que hay que compartir, olvidando todas esas historias negativas que no aportan ni un poco de paz y lo que hacen es elevar nuestros niveles de estrés. ¿Y tú? ¿Has participado en algún concurso de modelaje o tienes alguna historia relacionada al medio que sea interesante? Si es así puedes compartirlo con nosotros en nuestra caja de comentarios. Soy María Alejandra Gómez Retali y como siempre, gracias por aparecer en mi vida. Te trae las mejores historias y recuerda acompañarnos en nuestro próximo video.